Vuelves en una sola palabra para los amigos, ¿no? En una sola palabra para que se vea la gente cuando habla de las informes. Escuchas a lo que es el teléfono de la gente. Proyección, amor, calidad, compromiso. ¡Hola! ¡Digo bien! ¡Aplausos! ¡A más cajito así solamente un aplauso, querida! ¡A más cajito así solamente un aplauso, querido! ¡Adévolame! ¡A más cajito! ¡Bravo! Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, díganos un aprendizaje que haya tenido en alguno de los talleres de fortalecimiento familiar realizados acá en su poder. Gracias. 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 Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Lección de algo que haya aprendido en su hijo, una lección de vida que él les haya dado. 何és. Gracias. 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 Bueno. 各位. Gracias. que André y todos nos acompañamos. Muchas gracias. Yo agradecía que el poder de su presión siempre nos va poniendo para que sigan adelante con este proyecto y nos ayuden a todos los padres que necesitamos de su ayuda. Gracias. Buenas tardes. Agradecerles mucho por todo el apoyo que me han regalado a nuestros hijos. Y que ojalá sigan dando la oportunidad a otra, a que hay niños que están naciendo y que están saliendo y que están haciendo la capacidad de los niños y entonces necesitamos la colaboración de ICBM para que van a proponer para que puedan estar con la colaboración y la protección de los niños. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa que me llamaba a mí porque de aquí y tratando de esta institución ha logrado muchas cosas. Ha sido copia de la negocio con la solidaridad y es con el apoyo de usted que ya ha participado en nuestros proyectos culturales. Entonces, ahí se ve el resultado y el sacrificio y el amor que han puesto a las profesoras y también los profesores que están al lado de los niños. Yo les tenía muchas gracias. ¡Aplausos! 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 de los padres con el desarrollo integral de sus hijos y más de estos en este momento es indispensable. No lo voy a asustar, pero sí voy a hacer como una aclaración. El instituto en este momento estamos, nos queda en una minoría acá. El proceso de los niños son cuatro meses. Nosotros por la condición de los niños nos llevamos más tiempo y tratamos de dar. En este momento nos están molestando por los años permanentes. Altas permanencias quiere decir, mayor de un año. O sea, quiere decir que los procesos tenemos que sacarlos en los cuatro, máximo mínimo seis, máximo el año escolar, como dice en la vida. Y igual es todo, que el lunes empezamos una auditoría y es porque el doctor Jardín también lo vino. Entonces nosotros no sabemos a cuándo nos toca empezar a preparar. Y cómo deben estar ustedes preparando a través de los hijos. A través de la gesta con otras entidades del gobierno para incluir en una jornada o en una jornada sus hijos también. Nosotros tratamos al máximo de mantenernos y nos explicando que todavía falta la preparación de las cosas para que el niño sea más autónomo y más que los ejércitos seguir de acuerdo a su capacidad. Pero ya hay un momento que ya no podemos más. Entonces no lo voy a aceptar, pero sí quiere decirnos preparando en nuestro sector público para asumir las responsabilidades del día a día de los hijos. Y a veces, como dije, como dijo por allá en la jornada, la oportunidad de la jornada que hasta ahora está saliendo o que lo están sacando a las dos públicas que lo hemos sacado. De todas maneras, a los papitos que no vinieron, a ustedes que vinieron, espero que les transmitan que la responsabilidad y el venir a la la institución de la gente que participan en las habilidades de sus hijos es supremamente importante. Porque nada, ganamos de tener a nuestros hijos aquí haciendo una final y haciendo un crecimiento espectacular. Si en la casa no los ayudamos, para que eso sigan creciendo. Y para que el niño mañana cuando llegue, o se lo entreguemos, sea totalmente retorno, sea capaz de darse a respetar y lo respetar y de tener esa confianza de contarle a la mamita lo que lo preparan. Pues eso es importantísimo para que lo tengan en cuenta. Y no es solamente en las actividades culturales o despechando datos, sino en todas las actividades de la institución de desarrollo. Los talleres de formación de padres, los talleres que tienen que participar con amigos, las actividades fuera de la institución y los talleres que tienen que hacer acompañamiento, las actividades del área escolar, en todas tenemos que participar. ¿Por qué? Porque estos son personas que cada día están insistiendo mal en el equipo y creciendo de acuerdo a sus capacidades que tienen también el acompañamiento. no solo de la mamá, del papá, de los hermanos, de todos amigos, para que seamos buenos amigos, pero por todo lo que es eso mismo. Entonces espero que ustedes se comprometan a esta actividad con los niños y a mandarlos a que lo mismo por todas las cosas, todos los únicos, bien arreglados, bien bañados, puntualmente, cuando no vengan a avisar porque no vino. Todas esas cosas son parte de la presenciabilidad de los papás de los niños. Y quiero ir ahorita para dejar aquí escrito cuál va a ser la responsabilidad a la cual ustedes comprometen a los niños. ¡Bravo!